En una de esas investigaciones que realizamos, tenían que ver con qué pasaba en las aulas del nivel secundario con la enseñanza de la argumentación. Entonces hicimos encuestas a egresados recientes del nivel para que nos comenten a partir de sus respuestas cuáles habían sido sus experiencias, qué entendían por argumentación. Es un trabajo extenso, acá solamente hemos elegido dos de los gráficos, pero que son bastante ilustrativos y representativos de lo que pasa. Brevemente, puedo decir que entendemos la argumentación también en su función epistémica de la que habló Esther, como una herramienta que no solo permite el aprendizaje, sino y sobre todo el desarrollo del pensamiento crítico, cuestión fundamental en nuestras sociedades, si pensamos en que los modos de interactuar hoy en día se sostienen totalmente a partir de este tipo de pensamiento crítico, estratégico. Entonces, también la entendemos desde su transversalidad, o sea, pensar si realmente enseñar argumentación tiene que ser la tarea de los profes de lengua y literatura, o si la argumentación atraviesa todas las demás disciplinas, que de hecho creemos que así es.